Viene un tema delicado ahora mismo, sumamente peligroso, un tema delicado, un tema peligroso. Mire, usted sabe una cosa, usted supe lo que pasó ayer, ahí en el juicio de Jan Alain. ¿De todo? ¿Cómo no lo va a saber si es el hombre que está aquí? Jenny Berenice y Jan Alain se manotearon. ¿Sí? Jan Alain, no, 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 no caiga en ese juego, no. Señores. Tus planes no pueden ser eso. Señores, en este momento, nosotros vamos a sacar al aire un supuesto audio que anda y que lo envía un redente, un cachis redente. Un hermano mío, Manolo, un compañero de larga data, empresario, un hombre bueno, evangelio, un hombre cristiano. Manolo tiene un amigo que es oficial en los Estados Unidos de nacionalidad haitiana. Estamos citando la fuente. Claro, porque hay que decir la cosa con nosotros. ¿Dónde provino el audio? Y él me dijo, tú tienes que escuchar esto y tienes que transmitirlo al pueblo. Hay problema. Entonces yo quiero que en medio del audio nos pongan la bandera dominicana, la bandera haitiana y luego el audio para que la gente escuche lo que están pensando. ¡La trama! Joel analizó el audio ayer por varias horas y Montero también, antes de que esto se pusiera aquí. Sí, sí, sí. Porque siempre le damos la connotación legal a los pueblos, que se revisen de arriba a abajo. Claro. Pero esto es peligroso. Sí, muy delicado. Y el pueblo tiene que saber el mundo de qué se trata. Este supuesto audio, supuestamente, fue filtrado, fue grabado, perdón, fue grabado por un militar haitiano y que fue filtrado por un compañero y llegó a nuestra cabina el audio de que supuestamente se está tramando una trama contra la República Dominicana por el asesinato de Jovenel Moïse, en virtud de que los supuestos mercenarios pasaron y entraron varias veces por la República Dominicana y que el DNI no tomó la debida precaución e investigación y que también se tiraron fotografías en la puerta del Palacio Nacional y que, según ellos, todas esas cosas dan al traste de que la República Dominicana fue cómplice para atentar oigan bien y que la situación, ese grupo acusa a la República Dominicana de complicidad. Cosas que no es cierta. Eso es falso. Y a la República Dominicana que se sigue durmiendo. Estamos listos, Lucas. Porque cuando en República Dominicana, muchos dominicanos quieren una, me dicen ¿Por qué estoy un haitiano para que te la traiga? Sí. Y además buena y de guerra. No, y metralladora. Porque por Haití hay todo tipo de contrabando. Y Haití está bien armado. No se jueguen. Yo se lo dije a ustedes. No le entreguen las armas al ministro de Interior y Policía. Al contrario, armen el pueblo. Es todo lo contrario. Ármense hasta los dientes. Y un pájaro que se espante. Rámpanlo. Porque estamos defendiendo nuestras vidas, nuestras familias. Y yo pues mi familia soy capaz de lo que sea. No entreguen las armas. No. Este no es el momento. No las entreguen. Y tráenquenme a mí si quieren. No entreguen las armas, pueblo dominicano. Vamos a mantenernos en pie. Porque cualquier teclado de guerra. No las entreguen las armas. Dígale a Chubaca que entreguen las armas. Y que la seguridad de él la entreguen también. Y que ellos anden desarmados. Y la seguridad de ellos anden desarmados. No, no. No, Chubaca. Chubaca, no te atrevas, Chubaca. Protégete, Chubaca. Vamos a escuchar lo que dice ese individuo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Pongale ahí, Lucas. Lucas, suéltalo. Ya lo escuchan. Amigos de José, amigos de nosotros haitianos. Usted sabe bien, los haitianos siempre tienen un amor por la República Dominicana. A veces, si la República existía, 80% de los haitianos murieron de hambre. Pero lo que te voy a decir, usted puede mandar donde quiera para la República Dominicana para que ellos puedan escucharlo. Entonces, la República Dominicana está haciendo una freguería con Haití cada rato, cada momento. Es una cosa que no debe ser así. Según yo escucho ahora mismo, en la República Dominicana está recogiendo a Haitianos por paquete, tirando una guagua, tirando una guagua amarilla para deportar en Haití. En este momento, no es el punto de resolver el problema que tienen los haitianos ahora. Si acaso ahora tú pierdes tu mamá, tú pierdes tu papá, o tú pierdes tu hijo, o tú pierdes tu abuelo en tu propia casa. Yo soy tu vecino. No hay que hacer escándalos, hacer brulla, entonces atacando a ti, entonces pantando la gallina tuya, molestando la gallina tuya. En este momento, tú tienes una pérdida en tu familia. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora los haitianos están sufriendo, están pensando, muchos, porque han matado al presidente, han acriminado a la primera dama de Haití. Entonces, como migratoria de la República Dominicana, está haciendo una freguería recogiendo a los haitianos, abusando a los haitianos. Pero el tema es una cosa clara. Nosotros vivemos en Estados Unidos. Nosotros somos militares de Estados Unidos. Y entonces, en cualquier momento, nosotros podemos encontrar una bomba también para atacar a la República Dominicana, a cualquier momento. Porque lo que lo están haciendo los dominicanos, a nosotros, a algunos dominicanos, a nosotros, eso le da un poquito una lástima, ¿ok? Y me da un coraje, un pique, ¿ok? Porque nosotros amamos a los dominicanos, pero los dominicanos, 80% son frecos, son frecos, son abusadores. Como la República Dominicana es un país que tiene mucho racista, a veces los dominicanos negros casi no tienen valor alante de un dominicano blanco. Si un dominicano negro no tiene dinero, no tiene nada, los dominicanos no lo vivan para nada, ni en el trabajo, ni en la sociedad. Ese nosotros, haitianos, no sabemos. Entonces, los dominicanos, sea rico, sea pobre, sea infeliz, sea inválido, entonces todos son iguales. Todos son descendientes de la República Dominicana de Haití, son descendientes haitianos, ¿ok? Sea lo que sea. Entonces, a veces los dominicanos dicen que no quieren saber nada de Haití. ¡No! Si Haití no existía, la República Dominicana nunca hubiese existido también. Yo quiero que tú hablas bien con la gente. A veces ustedes dominicanos tienen que hablar las cosas para que la República Dominicana pueda entenderlo, ¿ok? La República Dominicana está echando para adelante por la ayuda de los haitianos que viven en la República Dominicana. ¿Tú sabes? Los haitianos trabajan haciendo de todo mantener el país muy bien. Pero la migración de la República Dominicana tiene que tomar una decisión, tiene que bajar su frecula. Porque en cualquier momento nosotros podemos atacar a la República Dominicana. Y si atacamos a la República Dominicana algún día, entonces la cosa va a ser peor. Yo te juro, hermano, la República Dominicana ni en 20 años no va a tener alma suficiente, no va a tener militar suficiente para pelear contra de Haití. ¿Ok? Nosotros amamos a la República Dominicana. Le gustamos viajar a la República Dominicana. Le gustamos hablando con los dominicanos. ¿Ok? Nosotros sentimos como si fuera un agente que viene del cielo. Pero hay muchos abusos en la República Dominicana. Todavía nosotros no podemos encontrar una persona de verdad, un presidente de verdad que puede ser de favor de Haití. Siempre un presidente dominicano siempre tiene un grupo aquiloso, un grupo malcriado, que están abusando a nuestro hermano, a nuestro hijo en la República Dominicana. Ese no me gusta eso. Nosotros somos militares de Estados Unidos. ¿Ok? Un ingeniero vende su hielo pero nunca olvida su profesión. ¿Ok? Un militar te puede atacar a cualquier momento, te puede hacer cualquier cosa. Lo que está pasando en Haití. Si la República Dominicana no para su frecura, algún día usted va a ver una cosa más terrible en la República Dominicana. Yo te juro, mi hermano. Tú eres hermano mío. Entonces, me gustaría verte un día aquí en Estados Unidos conmigo para que tú veas cómo la gente vive. Y entonces, hermano, tú estás viviendo en un país que está muy abajo de peligro. ¿Ok? Haití está completando armas. Nosotros estamos comprando armas a todos los países del mundo. Cualquier momento nosotros tenemos que hacer una derrocar a la República Dominicana también. ¿Ok? Sí, ahora están investigando porque la gente que fueron a matar al presidente, ellos vienen de la República Dominicana porque ellos hablan español e inglés. Porque ellos salieron de la frontera de la República Dominicana para hacer ese masacre en Haití. Es una deuda que la República Dominicana va a tener a Haití. Trujillo había matado más de 50 mil haitianos. Es una otra deuda que nosotros tenemos. ¿Tú me entiendes? Y entonces, en el tiempo de Leonel Fernández. Leonel Fernández, en el tiempo de presidente de él, había muchos abusos. Los dominicanos recogieron a los haitianos que están cobrando el día del pago en Bávaro, trabajando en otra que se llama media tropical. Más de 20 mil haitianos han deportado sin sueldo. Entonces, los dominicanos, los contractores, los maestros, entonces ellos pagaron a un grupo aqueroso migración para recoger al pobre haitiano que viene a buscar una vida de portar en la frontera sin cubrar, con hambre, con la ropa sucia. Entonces, nosotros haitianos tenemos esa queja, tenemos ese pleito, tenemos ese en nuestro corazón. Cuando nosotros salimos del país, viajamos a otro país, siempre estamos planificando, peleando, pensando, ¿dónde va a funcionar una bomba que me puede destruir ese país? Un segundo, ¿tú sabes una cosa? Es una cosa, es una deuda que la República Dominicana tiene con Haití. Esa deuda tiene que pagar, obligado, hermano mío. Hermano, estoy hablando con... Señor, ¿ustedes escucharon eso? Lucas, a mitad del audio, dámelo para atrás, ¿dónde dice la bomba? Dámelo para atrás, ¿dónde él habla que República Dominicana tiene una deuda con ellos y que en 20 años ellos pueden atacar en cualquier momento y que van a tener más armas porque le están comprando armas a los otros países? Yo quiero que tú hablas bien con la gente. A veces ustedes dominicanos tienen que hablar las cosas para que la República Dominicana pueda entenderlo, ¿ok? La República Dominicana está echando para adelante por la ayuda de los haitianos que viven en la República Dominicana. ¿Tú sabes? Los haitianos trabajan haciendo de todo, mantener el país muy bien. Pero la migración de la República Dominicana tiene que tomar una decisión, tiene que bajar su frecula, porque en cualquier momento nosotros podemos atacar a la República Dominicana. Y si atacamos a la República Dominicana algún día, entonces la cosa va a ser peor. Yo te juro, hermano, la República Dominicana ni en 20 años no va a tener alma suficiente, no va a tener militar suficiente para pelear contra la haití. Porque nosotros amamos a la República Dominicana, le gusta muy viajar a la República Dominicana. Entonces, un tipo preparado militar en los Estados Unidos y se expresa de esa manera de los planes que ellos están mejores amados que nosotros y el ministro de Interior y Policía están pidiendo que se devuelvan las armas. Señores, tienen preparación y están confabulados con el imperio, tienen apoyo internacional, por Haití es una de las fronteras de mayor contrabando de todo, de todo es el mayor contrabando que hay en Haití, en la frontera dominico-haitiana. Y aquí estamos minimizando al enemigo, durmiendo con el enemigo. Y eso es peligroso y letal. Él dice que el ingeniero olvida sus herramientas, pero no su profesión. Haciendo alusión de que ellos no olvidan su origen, su nacionalidad. Señores, no se jueguen que esto está peligroso. Mientras que aquí, no, que bajo el alegato que es racista, que mira, que eso es xenofobia, no. Aquí hay una realidad. Y es que tenemos un vecino que se está muriendo de hambre, donde hay un país que es invivible, un país que es una jungla, un estado fallido. Y evidentemente que eso es un peligro inminente para nuestro país. Y continúan amenazando que en cualquier momento podría darse una poblada hacia la República Dominicana. Y nosotros debemos, sin alarmarnos, siempre estar vigilante. Mi llamado no es para alarmar a la población. Mi llamado es para estar vigilante y alerta. En nombre y en defensa de nuestras vidas y de nuestras familias. Debemos estar en alerta porque para nadie es un secreto que si al lado de usted, si en el vecino, en la casa del vecino, se armó un tiroteo, no me diga a mí que usted va a estar en el segundo nivel bebiendo un trago de vino. No. Usted va a estar en alerta máxima. Pues sí, por casualidad, y con su familia protegida y tirada en el suelo. Porque mire, en lo que la Guardia llega, porque nosotros tenemos un ejército preparado, lo vemos cada 30 de marzo, lo vemos cada vez que se hacen desfiles militares, muchas armas, mucho equipamiento y todo eso, el ejército. Pero en lo que el ejército baja de la fortaleza, ¿verdad?, de la autopista Duarte y el de la capital de la Plaza de la Bandera o el que está por allá, por el área de donde están todas las cabañas, en la capital. Entonces, mientras eso pasa, y los haitianos ametrallando a los que están desarmados en la calle. Pero si usted tiene algo, ¿verdad?, usted tiene, como le dicen en los barrios, un bocaje de onda. Mientras tanto, cada vez que usted haga así, aunque sea de abajo del suelo, así, pam, pam, para arriba, se están tirando, pero a mansalva así, con el pecho abierto. Es un muerto seguro. Entonces, yo quiero llamar la atención, yo estoy de acuerdo con la paz, yo estoy de acuerdo con que se desarmen a los ciudadanos que no tienen control de sus emociones para que se eviten los asesinatos.